Mejor diseño de espacio escénico. Max Gleentzel por el público. Elisa Sanz por la piedra oscura. Edison Valls por Pinocho. Gerardo Vera por los hermanos Karamazov. Y el Max es para Elisa Sanz. Muchas gracias a la Academia, a las GAE. Muchas gracias a Nadia por presentarme a Pablo. A Pablo por dejarme estar con él, con el texto de Alberto. Alberto por haber criado sus personajes para Daniel y para Nacho. A Ana por su mar, a Paloma por su luz. A mi madre y a mi padre por hacer fácil la conciliación teatral. Y para mi hija Daniela, que es la que por esto tiene estas ausencias que normalmente los hijos de los que nos dedicamos a estos sufren. Hija mía, te quiero mucho.